Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Ciudadano Nicolás Maduro Moros. Gracias. El jefe de Estado. Recordemos que uno de los llamados más contundentes que ha hecho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, es a romper con el sectarismo y a la construcción de una economía que rompa el poder de las oligarquías financieras y comerciales. Además, el jefe de Estado ya ha aprobado recientemente varios recursos para que se puedan profundizar ese gobierno regional y local en cada una de las regiones de nuestro país. Este Consejo Federal de Gobierno es para lograr la articulación, comunicación y eficiencia entre los gobernadores de la revolución, gobernadores también que han sido electos en esa jornada democrática que se vivió el 15 de octubre. Y entonces crear nuevas metodologías, nuevos planes de trabajo diseñados para atender las necesidades, para priorizar esas políticas sociales creadas en la revolución, como lo es la gran misión Vivienda Venezuela, donde millones de venezolanos han sido beneficiados con estas políticas de Estado. El jefe de Estado se incorpora a este Consejo Federal de Gobierno para que pueda existir entonces una armonía real y un trabajo permanente enfocado en las necesidades del pueblo venezolano. Durante más de dos horas, los gobernadores y autoridades han discutido diversos temas. Escuchemos. Bienvenida a nuestro querido hermano presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro. A la plenaria del Consejo Federal de Gobierno, quisiera presidente hacerle un breve resumen de la jornada de trabajo. Le hemos presentado a los gobernadores y a las gobernadoras una exposición del Consejo Federal de Gobierno, de los proyectos, de la metodología de trabajo que lleva el FCI, los mecanismos de control y seguimiento, de articulación del Gobierno Nacional con los Estados y los municipios, de la inversión necesaria en algunos campos especiales, en la materia de seguridad pública, salud, educación, infraestructura, vialidad, etc. Luego de la presentación, presidente, el vicepresidente para el área económica y ministro Wilmar Castro Soteldo hizo también una breve exposición muy buena respecto al plan de la patria, a los objetivos históricos, los indicadores de gestión para ser eficientes y además los mecanismos para evaluar todo lo concerniente a los objetivos estratégicos y específicos previstos en el plan de la patria. Finalmente, presidente, hemos hecho una jornada de trabajo bastante buena, de intervenciones y aclaratorias con todos los gobernadores. Han tomado el derecho a palabra el gobernador del Estado Bolívar, Justo Noguera, la gobernadora del Estado Táchira, Laidi Gómez, el gobernador del Estado Huarico, José Vázquez, el gobernador del Estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, el gobernador del Estado Mérida, Ramón Guevara, el gobernador del Estado Trujillo, Henry Rangel Silva, el gobernador del Estado Ansuati, Antonio Barreto Sira, igualmente tomó la palabra el gobernador del Estado Miranda, quien cerró con una extraordinaria intervención respecto a todo el mecanismo del FCI y finalmente también se le cedió el derecho de palabra a la gobernadora al mando del Estado Zulia, Magdely Balbuena, quien también trajo la gobernadora al mando hasta aquí, le damos la bienvenida, ella vino también invitada especial, que también nos aprovechó esta oportunidad para insistir mucho en el apoyo, en la inversión del Estado Zulia. Ha sido una jornada, presidente, calificada por los propios gobernadores como extraordinaria, se han aclarado muchos puntos, sobre todo a los gobernadores de la oposición, le hemos ratificado el mensaje, presidente, claro, contundente, del respeto, del trabajo, le hemos hecho saber por parte suya toda nuestra voluntad y el empeño para gobernar siempre que sea en favor del pueblo. Además, se le ha informado a ellos que usted inclusive ha tomado decisiones de apoyo extraordinario, más allá de los recursos que le corresponde por ley, por la Constitución, por el situado constitucional, muestra de ello un aporte que usted va a anunciar de recursos extraordinarios, que ha sido una decisión para apoyar el inicio de esta gestión de los gobernadores y de las gobernadoras que han asumido la función luego de ser recientemente electos y electas. Es todo, presidente, le dejo en el uso la palabra, le puedo resumir que hoy el espíritu del Consejo Federal de Gobierno está renovado, es un espacio constitucional para la articulación de la política pública, hemos hecho un llamado a los alcaldes de cara ya al proceso venidero de elección popular para también renovar las autoridades municipales, seguir en el empeño de fortalecer esta articulación entre las instancias, las distintas instancias y entes territoriales. Además, presidente, lo que usted ha insistido, recogiendo el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez, seguir empoderando al pueblo. El Poder Popular tiene una participación protagónica en el Consejo Federal de Gobierno, hemos visto los indicadores de gestión y de eficiencia y los resultados de los proyectos de inversión por parte del Poder Popular superan a gobernaciones y a municipios, es decir, que la sabiduría del pueblo cada vez cobra más conciencia para la administración de los recursos, para la inversión de las necesidades propias y la resolución de problemas que sólo el pueblo puede atender. Eso nos satisface enormemente y además nos compromete a seguir invirtiendo en esta materia. Le dejo en el derecho a la palabra, presidente, y de nuevo bienvenido a la plenaria del Consejo Federal de Gobierno. Buenas tardes a todos los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, voceros del Poder Popular, vicepresidentes de gobierno, vicepresidentes ejecutivos, quien dirige el Consejo Federal de Gobierno, ministros, ministras. Este es el primer Consejo Federal de Gobierno, luego de las democráticas libres y constitucionales elecciones del 15 de octubre, ejemplares elecciones del 15 de octubre, en donde el pueblo manifestó su voluntad a través de un sistema electoral impecable. Quisiera tener Colombia, por ejemplo, para los colombianos y las colombianas, escuchen bien. Escuchen bien, colombianas y colombianos. Quisiera tener Colombia, el sistema electoral venezolano. Para poner un ejemplo, Colombia la gente vota en unos kioscos, en las calles. El voto es abierto, así, en una papeleta que lanzan allí. Y luego la transmisión electoral es a través de un celular. Una empresa privada la contratan, siempre de los apellidos de Bogotá, la contratan y la empresa privada transmite en un celular el resultado de cada mesa. Ese es el sistema electoral de Colombia. Sistema medieval fraudulento. Pero además, el 40% de las personas en edad de votar no están inscritas. Por ejemplo, Venezuela tiene un 100% casi de personas en edad de votar inscritas. Y tenemos un sistema electoral con auditorías previas. Más de 10 auditorías previas, donde participan todos los partidos políticos, con observadores nacionales, internacionales. Auditorías en el momento, en caliente. Y auditorías posteriores. Antes, durante y después del hecho electoral, hay procesos que permiten certificar el fiel cumplimiento del sistema automatizado que tiene Venezuela. Eso hay que decirlo mil veces, sobre todo un día como hoy. Hoy es 30 de octubre, ¿verdad? Lunes 30 de octubre. Estamos a pocas semanas en las próximas elecciones de alcaldes y alcaldesas. Y aparecen en el escenario las voces de quienes están llamando a sabotear el proceso electoral. Hemos visto hoy, seguramente ustedes no están totalmente informados porque están trabajando como toda Venezuela. Venezuela trabaja desde temprano hasta la anochecer. Ustedes están aquí desde la mañana, ¿verdad? Desde muy temprano fueron citados y han estado trabajando en el Consejo Federal de Gobierno para garantizar las inversiones a las regiones. Para garantizar el cumplimiento de esta constitución que creó en 1999 esta maravilla llamada Consejo Federal de Gobierno, que es un gobierno colegiado, compartido de las autoridades legítimas del país. Quizás ustedes no han escuchado las barrabasadas y el embalentonamiento de algunos voceros de la derecha que pretenden cuestionar el proceso electoral y llaman a una insurrección contra las elecciones de alcaldes y alcaldesas. Por eso es importante defender la verdad de Venezuela en primer lugar. La verdad del sistema electoral. Sabe nuestro pueblo. Los 11 millones 100 mil que votaron el pasado 15 de octubre y sabe todo nuestro pueblo que el proceso electoral está garantizado plenamente. En cualquier condición. Y que además desde ya están los procesos de verificación previa al acto de votación. Como fue el 15 de octubre. Ahí están las firmas. Señores gobernadores. Estimados gobernadores. Señoras gobernadoras. Estimadas gobernadoras. En todos los estados del país están las actas de todas las auditorías previas, durantes y posteriores del evento electoral. firmadas por todos los partidos políticos del país, de la oposición, de la revolución, etcétera, etcétera. Ahí están. Verificando cada resultado. Estado por estado. Desde Amazonas hasta Anzuategui. Desde Nueva Esparta hasta Lara. Desde Miranda hasta el Táchira. Desde Portuguesa, Huarico hasta Bolívar, del Tamacuro, Apure, Falcón, Varinas, Vargas, Aragua. Todo el país, Yaracuy, Trujillo. Allí la certificación. De un proceso donde el pueblo sabe que tiene garantizado su voluntad. Un proceso automatizado, ejemplar en el mundo. Han dicho voceros internacionales durante varios procesos que el sistema electoral venezolano es el más completo y el mejor sistema electoral del mundo entero. Y así lo es. Y debemos sentirnos orgullosos los venezolanos. Y orgullosas las venezolanas. Y no puede ser que por cuestiones oportunistas se pretenda siempre, siempre atacar el poder electoral. De manera ilegal, inconstitucional. Y yo diría hoy, lo digo como jefe de estado, y cuando yo digo algo, mira, me comprometo de alma y de ser con esa palabra de manera criminal. Se ataca el sistema electoral y los que lo atacan así tienen que pagar, compadre. Me comprometo en ser alma a que haya justicia en Venezuela a quienes pretenden desde hoy vulnerar el proceso electoral al que tienen derecho el pueblo de Venezuela en el mes de diciembre para elegir sus alcaldes y alcaldesas. Me declaro en batalla contra los que pretendan insurreccionar y enfrentar el sistema electoral venezolano en batalla legal, constitucional, política, electoral. Que lo sepan, los que tienen que saberlo. Aquí estoy plantado, ¿no? ¿Cuánto me daban ustedes? ¿Un mes? ¿Dos meses me daban? En el 2013. Aquí estoy plantado. Y cuando digo estoy, no soy yo, es un pueblo que está aquí plantado. Un pueblo que quiere democracia, que quiere avanzar en paz. Y voy a defender la paz del país. Lo voy a defender. Que nadie se equivoque conmigo. Lo digo ante los gobernadores y gobernadoras. Nadie se equivoque conmigo. Voy a ser draconeado en la aplicación de la ley y voy a exigir como jefe de Estado la aplicación draconiana. A quien sea. A quien sea. No me importa nada. Lo único que me importa es la paz y la tranquilidad de los venezolanos. Y ya basta de llamados a insurrecciones y a desconocimiento de la ley. Ya basta. No lo acepto. Lo digo aquí ante el Consejo Federal de Gobierno. No lo acepto. Bastantes cupos en las cárceles hay. Para los criminales que pretenden incendiar Venezuela otra vez. Y llamamos a Venezuela entera a ponerse de pie. El Consejo Nacional Electoral está llamando a un proceso electoral a una fiesta electoral para renovar sus autoridades legítimas a nivel municipal. No está llamando una guerra el Consejo Nacional Electoral. Ya hemos visto esto antes. señores gobernadores señoras gobernadoras compatriotas todos. Elías, camarada querido general en jefe Vladimir Padrino López desde aquí envío mi saludo al almirante en jefe Remigio Ceballos comandante estratégico operacional tuvo un pequeño problema de salud que ya está superando a él y a su familia mi abrazo y a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mis hermanos y hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No es la primera vez cuando pierden gritan fraude y cuando saben que van a en condiciones desventajosas en vez de embraguetarse y luchar más se retiran de las elecciones. 2004 Elías convocaron envalentonados por unas encuestas las mismas encuestas de hoy que decían que ganaban el referéndum revocatorio 70-30 recordemos hagamos memoria porque Venezuela necesita concordia armonía trabajo paz y yo tiendo mi mano a la paz y a la amistad pero también pongo mi puño de hierro ahora ante quienes quieran romper la paz del país porque ya basta ya basta echemos memoria quizá muchos jóvenes que me escuchan a esta hora están saliendo del liceo están llegando a su casa están estudiando ahora a esta hora con su abuela al lado a su abuelito un tío la madrina o una tía la mamá el papá toma nota Ernesto esta noche podemos pasar también este llamado que es muy importante para el país pues estamos terminando el mes número 10 hay que ver lo difícil que ha sido este año y como de las cenizas como el ave fénix hemos resurgido a la esperanza renovada de la paz 2004 veníamos de golpes de estado 2002 sabotaje petrolero 2002 2003 intento de asesinato de Chávez 2003 2004 Guarimba 2004 convocan un referéndum revocatorio con una firma semi chimba medio chimba chimba y el comandante Chávez acepta el dictamen y dice vamos al reto todas las encuestas decían 70-30 bueno sigan ganando encuestas pues nos lanzamos a las calles pueblo por pueblo yo recuerdo ahí me tocó portuguesa inolvidable querido hermano Rafael Calles gobernador la más alta votación del país lo felicito Rafael Calles de portuguesa a cada uno nos dieron un estado yo me fui de padrino de portuguesa a Elías Agua le tocó el Zulia una dulce mandarina con el chino y nos fuimos a remontar la cuesta pueblo por pueblo yo recorrí todos los municipios de portuguesa cuatro veces pueblo por pueblo me mudé para allá junto al pueblo de portuguesa y así hicimos en todos los estados del país nos fuimos al combate de las ideas al combate de la verdad 15 de agosto ¿verdad? elecciones del primer referéndum con carácter revocatorio de la historia de la humanidad ¿dónde se hizo? ¿dónde se hizo? ¿en Madrid? ¿en Washington? ¿en Bogotá? no en Venezuela en Venezuela resultado comandante Hugo Chávez 60% propuesta revocatoria 40% 60-40 ganamos lo asumimos con humildad ¿y qué hizo la oposición? mi querido amigo Henry Ramos Aluc compañero Ramos Aluc ¿qué hizo Ramos Aluc? lo pusieron a jugar un papel triste ya él lo ha contado ya lo sabemos nadie quería declarar para aceptar con honor los resultados y salió a Ramos Aluc y le dijeron di que fue fraude perdieron por toda la línea por todo el frente todos los observadores internacionales todos recuerden ustedes Jimmy Carter César Gaviria que para entonces era secretario general de la OEA dijeron los resultados fueron transparentes impecables esos son los resultados y la oposición se quedó con su grito de fraude mi compañero Ramos Aluc ofreció presentar las pruebas en 24 horas y han pasado 13 años un poco más de 24 horas él lo reconoce aquí hay compañeros de partido de Ramos Aluc los respeto y les he ofrecido todo mi apoyo con respeto mutuo y los felicité fue el primero en felicitarlos y reconocer su victoria y si hubieran ganado 10 gobernaciones hubiera dicho amén y si hubieran ganado 23 gobernaciones como decía Luis Vicente León hubiera dicho amén y estuviera aquí con los 23 gobernadores de la oposición porque yo si las tengo bien puestas yo no me escondo detrás de un grito de mentira y de fraude yo si reconozco la realidad sea la que sea cuando me tocó reconocer la derrota apabullante de la asamblea nacional salí en un minuto a decir hemos perdido todo el mundo a sus casas paz aceptemos los resultados tenemos que revisarnos y ratificar porque para hacer yo sé que a algunos de ustedes también les ha tocado vencer y perder algunos de ustedes 15 de agosto 2004 ¿qué hicieron? grito de fraude después vinieron las elecciones de gobernadores inmediatamente 2004 y allí entonces unos se fueron por la extensión y otros por la participación y no tuvimos una buena victoria parecida a la del 15 de octubre ¿verdad Elías? muy parecida ganamos 18 20 gobernaciones también y luego en el 2005 en las elecciones del parlamento de la asamblea nacional cuando vieron que los resultados todo indicado iban a ser muy adversos a la oposición cuatro días antes gritaron nos salimos de las elecciones no hay garantía y se retiraron de las elecciones y nos dejaron el camino abierto ganamos la asamblea nacional y dirigimos la asamblea nacional dignamente durante cinco años me tocó a mí ser presidente de la asamblea nacional en ese periodo y el resto del periodo a Silvia Flores a mi esposa la historia tenemos que aprender de la historia no es a través de la improvisación no es a través del altercado no es a través del zarpazo ni la dependencia política ideológica con Washington y sus órdenes las que benefician el clima político nacional de Venezuela ni las que benefician el surgimiento de fuerzas políticas que aprendan a reconocerse a respetarse y a dialogar que es en definitiva el llamado que yo siempre hago y practico y practico en Venezuela tiene que haber una oposición que reconozca el poder la fuerza del chavismo y de las fuerzas bolivarianas en el escenario nacional del siglo 21 el chavismo es la fuerza determinante de la vida social cultural y política de Venezuela y es la fuerza determinante de la vida electoral de nuestro país quien no reconozca eso en Venezuela no digamos en Washington en Madrid y en Bogotá que no lo reconocen ni lo reconocerán nunca pero quien no reconozca eso en Venezuela está ausente de la realidad y flaco servicio le presta a cualquier causa democrática para que surja una alternativa a la revolución bolivariana en nuestro país flaco servicio le presta al desarrollo de la institucionalidad y de la paz del país que es la aspiración general de nuestra patria por eso esos llamados insurreccionales que yo he visto hoy con mis ojos que hemos escuchado en Venezuela hoy deben ser rechazados por todo nuestro país y el que se ponga al margen de la ley y pretenda sabotear cualquier fase del proceso electoral de diciembre la justicia venezolana debe encauzarlo inmediatamente así lo creo como jefe de estado y así lo voy a exigir lo voy a pedir y voy a buscarlo por todas las vías que estén a mi alcance y pido el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo venezolano que quiere paz es la misma conducta convoco a la constituyente y se lanzan a sabotear la constituyente y heroicamente 8 millones 300 mil venezolanos eligen la constituyente convocamos la elección de gobernadores y dicen que la van a ganar toda nos vamos a la batalla a la calle pueblo por pueblo y tenemos una gran victoria entonces salen a gritar fraude en algunos estados del país solo reconocen cuando ganan o sea que el sistema electoral venezolano es muy bueno en los estados que ganan y es fraudulento en los estados donde pierde la oposición déjenme decirle que eso no se lo cree ni CNN en español ya no se los cree ni CNN en español vi un reportaje hace unos días atrás hasta CNN en español pone en duda ya la ética y la política de la oposición venezolana y ahora vienen las elecciones de alcaldes y alcaldesas y como los números no le dan huyen hacia adelante pero no solo huyen hacia adelante porque cualquier partido político puede decidir estar o no estar con candidatos en las elecciones pero el llamado que hacen a sabotear el sistema electoral el llamado que hacen a la violencia el llamado que hacen al derrocamiento del gobierno legítimo no lo voy a aceptar no lo vamos a aceptar que cada quien sepa los términos de la batalla a la que vamos señores gobernadores señoras gobernadoras cuento con todo su apoyo para defender el derecho del pueblo a votar en diciembre y elegir a sus alcaldes a elegir a sus alcaldesas en todos los municipios del país pequeño comentario que quería hacer muy importante que estemos siempre sobre la situación que no perdamos de vista nada nada del panorama del escenario nacional y que sumemos a nuestro trabajo diario la atención al desarrollo de la democracia de la institucionalidad y de la paz que tanto amamos de la paz que tanto defendemos la paz sin paz es imposible nada cuando estábamos en medio de la irresponsable y criminal guarimba abril mayo junio julio yo dije paz el primero de mayo convoqué a la asamblea nacional constituyente y dije para la paz y luego le dije al pueblo hay que elegir votos o balas constituyente o guarimba y el pueblo ya eligió el pueblo tomó un camino el pueblo dijo votos balas no votos sí constituyente y paz sí guarimba no y una vez que se instaló hace apenas tres meses va a cumplir tres meses la constituyente magna plenipotenciaria y soberanísima asamblea nacional constituyente una vez que se instaló la constituyente llegó la paz y llegaron las primeras transformaciones que nos dan más poder para garantizarle la paz a nuestra patria así que en ese marco nosotros tenemos que insistir en el diálogo insisto en el diálogo nacional este consejo federal de gobierno es una instancia de diálogo constitucional y así yo lo asumo una instancia de diálogo constitucional donde procesamos nuestras diferencias a través de la palabra siempre donde todo el mundo se expresa libremente muy bien bienvenido a mí me ha tocado palabra cierta a mí me ha tocado ver tres consejos federales de gobierno diciembre noviembre diciembre 2013 vicepresidente ejecutivo de la república nicolás maduro nuestro amado comandante hugo chávez batallando por su vida en la habana y aquí reunimos el consejo federal de gobierno para entonces 2012 corrijo noviembre diciembre 2012 tarea que era ministro del interior no 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 eras candidato correcto quien de los gobernadores presentes estuvo en ese consejo federal de gobierno sobreviven dos y garcía carneiro no no como gobernador la la doctora corazón del tamacuro compañero ramón carrizales de apure y garcía calneiro de varga de la guaira y néstor leonera heredia como gobernador julio julio perdón y josé vázquez era alcalde prácticamente de ese momento para acá han pasado casi cinco años verdad y la renovación ha sido casi el 95% 90% lo cual demuestra una gran capacidad de una gran dinámica democrática de la vida política de venezuela que no se detiene por lo menos a nivel regional y municipal yo recuerdo a mi amigo Pablo Pérez que esa era la vida de Pablo Pérez la última vez que lo vi fue en ese consejo federal de gobierno y nos reunimos después del consejo federal de gobierno a hablar y yo le dije mira las encuestas dicen que ganamos el julio no estás loco me dijo estoy barriendo y también con el exgobernador del Tachira ¿cómo se llamaba? César Pérez Viva y le mostré las encuestas sorpresa estamos ganando Tachira siempre ha sido muy difícil para la revolución algún día eso cambiará lo veremos no me creyó después como presidente bueno reunimos de manera constituinaria permanente el consejo federal de gobierno 2013 2014 2015 2016 varias veces saludé a Capriles sentado por aquí bastantes veces asistió Enrique Capriles Radonqui suena así como al siglo pasado ¿verdad? le di la mano puedo decirlo con respeto pero él es un tipo raro extraño en su personalidad personalmente te puedo dar la mano conversar pero tiene algo como guardado detrás de su personalidad siempre tiene una carta escondida nunca juega las cartas sobre la mesa tiene algo en el closet guardado Henry Falcón también lo saludamos bastante aquí inclusive al de Amazonas Guarulla que me tiró una brujería y como que se le devolvió usted no vio la brujería que él me hizo pero que se le devolvió Dios me salve y me proteja por siempre la Santísima Trinidad me acompaña me cubra con su manto y también muchos gobernadores revolucionarios yo saludo la presencia de los gobernadores de la oposición a la gobernadora del Táchira le doy mi saludo y mi respeto mi palabra de compromiso al gobernador Leidy Gómez ¿no? al gobernador Ramón Guevara de Mérida mi saludo y mi respeto de la oposición al gobernador Barreto Sira en Anzuate Oriente es difícil ganarnos en Oriente Barreto Sira es difícil es difícil mi reconocimiento y al gobernador Alfredo Díaz de Nueva Esparta también pronto vamos a estar por allá por Nueva Esparta un viernes en la noche la tarde ¿estamos listos? un saludo a los gobernadores bolivarianos revolucionarios de Monadas Cuarico Miranda Sucre nuestra gobernadora de Lara del Tamacuro Apure Cogede Aragua por allá va sacando el cuello Aragua Vargas Barina Barina Bolívar Falcón Portuguesa la gobernadora encargada al mando del Zulia el gobernador de Yaracuy Amazonas Trujillo correcto ¿verdad? Consejo Federal de Gobierno es una instancia de diálogo y de trabajo diálogo para la acción tiene una instancia de coordinación nacional esa instancia tiene que dinamizarse cada vez cada día una instancia permanente de evaluación de proyectos para las regiones tiene unos recursos pero además tiene el apoyo decidido que yo le doy como presidente de la república para que el Consejo Federal de Gobierno sea una instancia que funcione creo que esta instancia debe reunirse de manera permanente que esta instancia debe funcionar en plenaria por lo menos una vez al mes y en trabajo de coordinación para proyectos diariamente pues porque yo no entiendo un proyecto que no sea atendido a diario por un gobernador por una gobernadora este Consejo Federal de Gobierno deben saber los embajadores que me escuchen y le escriben a sus capitales y tanto tienen que decir de nuestra democracia fue creado en la constitución de 1999 en el título del poder público nacional quiere decir que es una instancia del poder público nacional en el artículo 185 que reza lo siguiente atención niños y niñas de Venezuela hora constitucional capítulo quinto del título cuatro del poder público atención jóvenes de Venezuela artículo 185 el Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del poder nacional a los estados y municipios estará presidido por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva e integrado por los ministros o ministras gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldes un alcalde o alcaldesa por cada estado y representantes de la sociedad organizada de acuerdo con la ley el Consejo Federal de Gobierno contará con una secretaría integrada por tal 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 el Consejo Federal de Gobierno dice al final del artículo 185 niñas y niños jóvenes que me escuchan el Consejo Federal de Gobierno con base en los desequilibrios regionales discutirá y aprobará anualmente los recursos que se destinarán al fondo de compensación interterritorial y a las áreas de inversión prioritaria a las cuales se aplicarán dichos recursos así que hoy podemos decir a la comunidad internacional que el Consejo Federal de Gobierno goza de buena salud y es una gran instancia de diálogo y acción entre todos los sectores con legitimidad democrática en el país legitimidad democrática y además que se va renovando un Consejo Federal del 2013 uno del 2015 ahora 2017 hasta el 2021 hasta el 2021 por lo menos hasta el 2021 Consejo Federal de Gobierno que se vaya fortaleciendo y que vaya asumiendo miren tantas cosas que hay que hacer en la región tantas cosas seguramente muchos de ustedes en el trabajo diario dirán ¿por dónde empiezo? tantas cosas que hay que hacer en la infraestructura en la obra pública en la educación en la salud y la gente siempre son infinitas las necesidades los reclamos del pueblo y siempre es finita los recursos y los equipos por eso hay que trabajar con un plan plan estratégico el plan estratégico que ordena la marcha que ordena y orienta la opinión pública regional y que va dando demostraciones de resultados sobre los temas claves de la gente hay problemas serios en el tema del agua ¿verdad? bueno tenemos que resolverlo tenemos la experiencia tenemos la tecnología y Venezuela tiene el agua y tenemos los recursos vamos a plantearnos en el Consejo Federal de Gobierno el plan agua ganancia de todo ganancia del pueblo ganancia de todo pudiera ser la consigna hay problemas de transporte ¿verdad? que se han agravado con el problema del dólar vamos a resolverlo o es tecnología espacial yo siempre digo no está el ministro de transporte yo siempre digo vicepresidente compañero Mota Domínguez el que no duerme mayor general que no duerme yo siempre digo que el tema de los repuestos y esta cosa es tecnología tecnología espacial hay que hablar con la NASA para resolverlo pues si no llamemos a la NASA pues para resolverlo pues pasan la semana y nos conseguimos la solución hay que conseguir la solución vicepresidente de gobierno y le da esa orden al ministro de transporte junto a los gobernadores que vienen mira como hojilla recién afilada lanzamos la misión de transporte tremendo esfuerzo tremenda inversión insistí bastante a los jefes de la misión de transporte en el tema del mantenimiento y no tomaron en cuenta las órdenes y orientaciones que le di que resolverlo compadre o es tecnología espacial o es que es imposible hacer una pieza tal y una pieza tal o es la rendición de la burocracia y la incapacidad frente a los retos que hay que resolver si eso es un problema resolver compañero vicepresidente ejecutivo todos debemos ponernos a resolverlo o van a esperar que yo me vaya a arreglar los autobuses yo me puedo ir a arreglar con el conocimiento que tengo pero no me corresponde ¿verdad? transporte público de calidad vale ah que tuvimos un problema serio porque se nos bajó el petróleo las importaciones ah entonces vamos a seguir viviendo el esquema rentista ¿verdad? eso es lo que aspira alguna gente o no no es lo que aspira alguna gente que el petróleo suba a 100 y otra vez vamos a importar ahí sí somos buenos para administrar la abundancia vamos a resolver eso pongámoslo miren en el foco misión transporte su recuperación y cuento con el apoyo de todos los gobernadores y gobernadoras transporte público son temas claves agua transporte seguridad seguridad en la seguridad a los gobernadores que vienen llegando nuevos y gobernadoras y a los gobernadores de la oposición que como son de oposición no tenemos coordinación política pues pero ustedes son legítimos siguen siendo de la oposición o son independientes yo creo que son independientes en este momento como es una gran parte de la población venezolana no son ninis son independientes adependientes dice Héctor Rodríguez adeimpendientes ade-pendientes correcto palabra cierta viste empezó a llover en Caracas tenemos que coordinar el tema de la seguridad los cuadrantes de paz estudien los cuadrantes de paz expliquemos bien los cuadrantes de paz coordinemos bien el tema de las políticas públicas hagámoslo son temas claves el tema de barrio adentro el sistema de salud la reparación de los CDI la política hospitalaria todo el tema de la salud el 800 salud hay cuatro cinco temas claves del país que tenemos que trabajar así en el Consejo Federal de Gobierno por eso el Consejo Federal de Gobierno tiene su instancia de diálogo entendimiento y acción permanente institucional y si el mundo quiere saber si en Venezuela hay diálogo claro que sí permanente ahora vienen las elecciones de alcaldes y alcaldesas estoy seguro que van a ser en paz estoy seguro que el pueblo va a participar masivamente estoy seguro de eso inmediatamente se eligen los alcaldes y alcaldesas debemos instalar el Consejo Federal de Gobierno en diciembre con todos los alcaldes y las alcaldesas que sean electos vengan de la tolda política como dicen los periodistas siempre de la tolda política roja de la tolda política blanca de la tolda política azul porque la amarilla y la naranja dijeron que no van recibieron la orden de la embajada gringa los reunieron sábado y domingo la embajada gringa los reunieron y le dieron la orden no van para las elecciones a los amarillos y a los naranjas así que el que gane ganó alcaldes y alcaldesas va a ser la elección número 23 compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya le he dado la orden al ministro de la defensa y al comandante estratégico operacional que planifiquen la aplicación del plan república y muy pronto se darán las órdenes de operaciones para que la Fuerza Armada vuelva a la calle a proteger el proceso electoral para las municipales de diciembre la elección número 23 en 18 años y el próximo año la elección número 24 la elección para la presidencia de la república bolivariana de Venezuela dice el general Montgomery un estúpido pichón de Hitler que anda por ahí que ellos se salen de estas elecciones porque se están preparando para las presidenciales quiere decir que el sistema electoral el CNE y las máquinas electorales son buenas para las presidenciales pero no son buenas para las alcaldías ¿cuál es la incoherencia? ¿de dónde vienen los planes? ¿de dónde viene la improvisación? nosotros creemos en el camino electoral lo ha insistido mucho Elías en sus escritos domingueros lo insistió mucho el comandante Chávez gobernadores de oposición nosotros hace 25 años transitábamos el camino de la insurrección popular cívico-militar algunos de ustedes estaban muy jóvenes aquí veo a Freddy Bernal ¿ya te recuperaste? ministro de agricultura urbana entre los que puedo ver de aquella época Freddy Bernal yo recuerdo los planes que teníamos de los corredores de la Gran Caraca Argeny Chávez camarada ¿te acuerdas las reuniones en el parque de los caobos en el metro coordinando cosas entre los que puedo ver entre los presentes pues Wilmar Castro Soteldo estaba preso Alcalá Cordones y un día el comandante Chávez en 1996 nos dijo ya basta muchachos ya esta oligarquía no merece una gota de sangre más derramada por los patriotas y los mártires de este país hay una ventana por allá que se abre en el año 98 vamos a prepararnos pero el camino nuestro tiene que ser pacífico democrático constituyente electoral así no lo determinó el comandante Chávez entonces algunos de nosotros no reaccionamos de la mejor forma otros sí diciembre año 96 me perdonan que amplíe este comentario pero siempre es importante para la reflexión política para la madurez política para echar bases del futuro de Venezuela para que la oposición escuche el camino que hemos transitado para que no se cometan los mismos errores diciembre 96 asamblea nacional del movimiento bolivariano revolucionario 200 500 delegados electos por las bases perseguidas de entonces el 90% rechazaba el camino electoral y decía que era una traición ir a las elecciones y con argumentos con argumentos sólidos y el comandante y el comandante chávez que era un líder de verdad que era un jefe de verdad se plantó y dijo no vamos al camino electoral constituyente que es una lucecita que está por allá una pequeña ventana convirtamos esa ventana en una oportunidad en una puerta grande para un tiempo histórico nuevo si fracasamos buscaremos seguir insistiendo por el camino de la paz pero ya basta de insurrecciones de violencia y era un comandante en los cuarteles estaban los padrinos los maneiros los motadomínguez los morales todavía no estaban en su casa en Apure los cuarteles estaban como ustedes saben ¿no? los muchachos los benavides hoy se han multiplicado por miles y en el año 97 decidimos 19 de abril 1997 en la asamblea nacional del movimiento bolivariano revolucionario 200 en Valencia vamos al camino electoral vamos al camino político vamos al camino pacífico constituyente y desde ese día no nos hemos apartado de ese camino y cuántas cosas nos han hecho golpes de estado atentados amenazas guerra económica sanciones y yo les puedo decir después de haber transitado estos años junto al comandante Chávez y después de haberme tocado estar al frente de esta revolución estos años yo les puedo decir del camino electoral pacífico político y constituyente no nos apartará nada ni nadie seguiremos por este camino sean los que sean las circunstancias y los resultados en los años que están por venir sean los que sean y creo que ya lo hemos demostrado ya lo hemos demostrado 2015 6 de diciembre derrota electoral reconocemos 5 de enero 2016 llega la burguesía con sus diputados a tomar la mayoría le entregamos 2017 insurrección violencia intento de golpe de estado abril mayo junio julio constituyente elecciones paz y no la jugamos porque si nos hubiéramos guiado por las encuestas de Luis Vicente León como se guía la oposición o de esa hija o de no sé de todos los encuestólogos todos deberían renunciar y dedicarse a otra profesión y devolverle los reales a la gente que le pagó esos reales se perdieron todo el día que llamamos a las elecciones que llamó la asamblea nacional constituyente a la elección de gobernadores ustedes no saben más que yo las encuestas entonces decían que ganaban 23 después fueron condescendientes con nosotros nos daban 5 bueno ganarán las 5 del llano si acaso las estamos peleando la arrogancia la prepotencia el falso cálculo la auto mentira el auto engaño a donde llevan a la oposición al fracaso a la derrota a la división a su auto anulación la oposición ha tomado el camino de su auto desaparición su auto anulación para no decir como decía Carlos Andrés Pérez que en paz descanse su auto suicidio ese es el camino que ha tomado la oposición la revolución bolivariana así lo declaro ante este consejo federal de gobierno y frente a estos cuatro gobernadores legítimos electos por los votos del pueblo para la oposición necesita una oposición democrática constitucionalista que nos reconozca como actor social y político que se deje reconocer que dialogue por los grandes intereses del país y que juegue a la verdad a la paz y que juegue por el destino de Venezuela necesitamos una oposición que rompa amarras con Washington Madrid Bogotá y Miami y que piense con cabeza propia que camine con pies propios ojalá ojalá Dios santo más temprano que tarde tengamos una oposición nueva una oposición renovada una oposición democrática con la cual podamos dialogar trabajar con la cual podamos entendernos en un nuevo modelo democrático amplio esa es nuestra aspiración y vamos nosotros a insistir permanentemente compañeros compañeras en ese camino nuestro camino es el camino pacífico democrático nuestro camino es la paz permanente así que el consejo federal de gobierno es una buena oportunidad para estas reflexiones yo les pido yo les pido a los gobernadores a las gobernadoras a los 22 gobernadores y gobernadoras electos juramentados a la gobernadora encargada y al mando del Zulia les pido la máxima veracidad yo quisiera que de este encuentro y de estas reflexiones surgiera un diálogo entre nosotros como venezolanos yo quisiera que tuviéramos un nivel mayor de coordinación sobre los problemas del país que es de la vida de un vicepresidente de gobierno y de un ministro si no tiene la región los ojos las manos los oídos del gobernador y la gobernadora ahí tenemos los planes sociales construcción de vivienda barrio adentro salud 100% los planes educativos las misiones sociales la misión en amor mayor para los pensionados los viejitos ¿cuántos viejitos se consiguen ustedes por las calles? yo quiero llegar a la meta del 100% de pensionados en amor mayor quiero llegar a los 2 millones de hogares de la patria para proteger a las mujeres jefas de hogar quiero llegar a los 700 mil jóvenes del plan chamoa juvenil y esos son planes nacionales yo los pongo en sus manos y espero que de aquí nazca un diálogo fructífero crítico autocrítico la revolución bolivariana tiene en esencia el espíritu de la crítica y la autocrítica la crítica en primer lugar al capitalismo a lo mal hecho a la historia oprobiosa de colonias y dominación de nuestro país la crítica en primer lugar al imperialismo a las agresiones diarias a las sanciones la crítica a las agresiones permanentes la crítica a la guerra económica la crítica al basaquerismo y lo que expresa como ética podrida de un proceso de descomposición que tenemos que revertir la crítica y la autocrítica a las cosas más mal hechas en revolución está bien bienvenida hay que cuidarse del hipercriticismo hay que cuidarse de exagerar más allá de lo que sea necesario el método que en vez de ayudar a construir un clima de avance una visión estratégica de ofensiva ayude en determinados momentos algunos compañeros ayuden a frenar la ofensiva general de recuperación que el país va necesitando va entrando que viva que viva la crítica que viva la autocrítica digamos no el hipercriticismo como decía Vladimir Ilus Ulyanoc que la crítica al autocrítico sea un método pedagógico de aprendizaje diario de fortalecimiento de los planes yo lo llamo entonces a la crítica a la autocrítica en todos los sentidos la crítica a la oposición es la más sabrosa que hay la crítica y la autocrítica como método nacional así que el Consejo Federal de Gobierno debe este año fortalecerse más yo le pido a los gobernadores gobernadoras que sé que han estado deliberando durante todo el día de hoy le pido al compañero Tarek El Aysami al secretario Uy una propuesta con vistas a finalización de este año después de las elecciones de diciembre inmediatamente se juramenten todos los alcaldes y alcaldesas electas y tengamos el cuadro institucional del país renovado fortalecido yo quiero que instalemos un taller especial de planificación estratégica del Consejo Federal de Gobierno para que pongamos la vista cuatro años 2018-2021 veamos el país los próximos cuatro años cómo finaliza esta década y el arranque de la década bicentenaria de la victoria de Carabobo veamos todo el país veamos las grandes obras veamos los grandes esfuerzos crucemos los planes de gobierno regionales y podamos compañero Ricardo Menéndez hacer una renovación me comprometo hacer una renovación una actualización una modernización del plan de la patria con vista a la finalización de esta década viendo la década completa hasta el 2030 plan de la patria 2030 quiero yo que hagamos conjuntamente con el pueblo Ricardo Menéndez te encargo a ti encargo al vicepresidente ejecutivo y vamos a nutrirnos de las regiones de la verdad de las regiones las grandes obras que necesita el país para su desarrollo de infraestructura de comunicaciones de economía las inversiones que hay que hacer para garantizar el desarrollo de las nuevas ciudades yo comulgo y asumo como propio el concepto de nueva ciudad que ha esgrimido en su campaña electoral como compromiso el compañero gobernador del estado Medria Héctor Rodríguez ¿qué dije yo? ¿y cómo es? corrijo ¿no era Carlos? no, no, no asumo plenamente el concepto de nueva ciudad yo quisiera que me hiciera algún comentario si es posible el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez yo lo asumo Héctor lo he estado estudiando en los documentos que presentó en su candidatura una candidatura relámpago apenas un mes de campaña y Héctor Rodríguez bueno demostró cómo es posible renovar modernizar los conceptos de la revolución y conectarlos con el tiempo futuro tenemos que conectarnos con el tiempo futuro para que las ideas el proyecto el espíritu viva tiene que vivir en victoria en el presente y hacia el futuro proyectarse buenas tardes presidente primero que nada agradecerle en nombre de los alcaldes de los gobernadores que usted haya convocado a este consejo federal de gobierno y nos haya dado la oportunidad a todas y a todos por igual además reconocer la presencia aquí de gobernadores y gobernadoras bolivarianos y gobernadores y gobernadoras que fueron electos por la oposición venezolana ya que ahora está ese debate y bueno que nos dé la oportunidad de debatir de discutir de escuchar de los vicepresidentes ejecutivos del vicepresidente económico todos los planes que tiene el gobierno nacional y como las gobernaciones pueden sumarse colaborar articular con el gobierno nacional para que los resultados sean de forma más efectiva eficiente eficaz y logremos de forma unificada trabajar para transformar la realidad efectivamente durante la campaña electoral presidente usted lo sabe el estado Miranda por dos razones fundamentales su cercanía con Caracas y la falta de una planificación estratégica ha convertido casi todo el estado Miranda en una ciudad dormitorio de Caracas no ha tenido un proceso de desarrollo endógeno no ha aprovechado su propia potencialidad económica y su propia identidad cultural pero a eso se le suma presidente los últimos nueve años que han sido años de abandono de desidia donde se desmontó cualquier política de mantenimiento de crecimiento pongo un ejemplo muy claro siendo el estado mirando un estado con mucha potencialidad agrícola en Miranda se eliminó el instituto que se encargaba de las vías de penetración agrícola es decir no hay mantenimiento de la región en los últimos nueve años se eliminó toda la institucionalidad es una muestra de muchas que pudiera poner de cómo se abandonó y se utilizó una gobernación para la confrontación nacional para la aspiración presidencial para la violencia para la guarimba y no para el desarrollo es por eso que surge presidente que todo este esfuerzo que viene haciendo la revolución en dignificar el derecho a la vivienda de los ciudadanos y las ciudadanas se vea como un todo no se vea solamente la vivienda separado de otro conjunto de servicios de transporte bajo una lógica de ciudad dormitorio sino que se piense una ciudad para la vida una ciudad para la gente donde se planifique el desarrollo económico la potencialidad económica junto a la identidad cultural y todos los servicios vayan creciendo en función de esa planificación que sea una ciudad para la vida una ciudad que se pueda disfrutar una ciudad donde los padres podamos comer con nuestros hijos podamos tener espacio para la recreación para el estudio para la participación política es importante presidente que sepa que todo este concepto ha surgido del debate popular nosotros tuvimos la oportunidad de hacer 3.000 asambleas en el estado Miranda yo participé personalmente en 500 de ellas y es una discusión que está latente en la opinión pública son los mismos ciudadanos los que están planteando la necesidad de que los servicios de que el crecimiento urbano vaya de la mano de una visión a largo plazo y esto es importante aprovechando que ahora está la constituyente presidente que la planificación o los criterios de desarrollo urbano que están en manos de las alcaldías genera una visión muy fraccionada del crecimiento urbano porque bueno esa distribución municipal que se hizo se hizo al calor de una realidad demográfica muy distinta a la que hoy tenemos hoy hay municipios distintos municipios que comparten una misma ciudad y es muy difícil que la planificación urbana que está en manos de las alcaldías tenga criterios distintos dentro de una misma ciudad esos son temas que debemos revisar como la planificación urbana está en instancias que respondan verdaderamente a los territorios y a la transformación del territorio que hemos tenido en los últimos años muchísimas gracias por la oportunidad me apresenta bueno yo creo que estas cosas es donde yo pido Elías Elías fue co-redactor apoyo ayudante auxilio de nuestro comandante Chávez en el plan de la patria sabe el espíritu original del plan de la patria Ricardo Menéndez también yo le pido a ustedes y Tarek también coincide la vida la vida nos ha dado la fortuna de transitar todas estas cosas y conocemos el espíritu original del libro azul extraordinaria intervención de Amelia no sé si la vieron en la asamblea de la ciudad constituyente extraordinaria yo lo llamé para felicitarlo porque nosotros cuidamos mucho gobernador Barreto Sira gobernador Alfredo gobernadora Leidy gobernador profesor Guevara que son de la oposición nosotros cuidamos mucho en nuestra raíz histórica la coherencia del impulso original porque hubo un impulso original Argen y Chávez un impulso original de este movimiento bolivariano la chispa de nacimiento el Big Bang que nos hizo nacer y ese impulso original hay que mantenerlo y ese impulso se va nutriendo en el paso del tiempo pero con su fuerza original la fuerza original es nuestra fuerza es lo que nos mantiene vivos en los momentos más difíciles pero hay que renovarla y el concepto de las nuevas ciudades también está allí el comandante lo buscó las ciudades comunales las ciudades socialistas ustedes también en Acción Democrática cuidan mucho sus raíces mi padre fue fundador de Acción Democrática humildemente ADECO sí ADECO le decían ADECO los copellanos del año 40 y DELES por ADEComunista le decían ya los acusaban de comunista como nos acusan a nosotros el ADECO fundado por Andrés Eloy Blanco por el maestro Romulo Gallego Domingo Alberto Rangel Luis Lander Luis Beltrán Prieto Federoa y Romulo Betancur Raúl León conformaron un grupo fundador el ADE antiimperialista le danse las tesis políticas sociales sindicales le dan el ADE anticolonialista antifeudal anticapitalista el ADE socialista bueno después pasó lo que pasó el ADE Luis Pineda mártires de la revolución carnevale después pasó lo que pasó y mi padre estuvo luego con el maestro Prito Figueroa fundando el MEP después yo me enteré que también el maestro Hugo de los Reyes fue fundador del MEP Barina por ahí empezó entonces la cosa por ahí conocimos a nuestro comandante de lejos ¿verdad? o el maestro Prieto el maestro Prieto ganó las elecciones en el 68 y lo tiraron para el cuarto lugar poderoso movimiento social entonces nosotros cuidamos mucho nuestras raíces nos sentimos muy orgullosos nuestras raíces pero también necesitamos ir renovando ir llevando el plan de la patria a sus nuevos estadios de desarrollo atrevernos con audacia a una renovación profunda a una adaptación profunda a una modernización lo digo profunda con vistas al 2030 del plan de la patria ¿por qué 2030? porque 2030 es el cierre de ciclo histórico 200 años de la traición y debemos llegar nosotros victoriosos unidos integrados fortalecidos incorporando los nuevos conceptos de la feminización de la política es muy importante incorporándolo los nuevos conceptos del desarrollo económico integrando los conceptos del desarrollo de la economía local de la economía comunitaria de la economía local de la economía regional hay una economía nacional de grandes ejes de grandes elementos unificadores pero el modelo venezolano apunta hacia un desarrollo de una poderosa economía local social de una poderosa economía socialista de lo regional y sobre eso el vicepresidente de economía recién nombrado y flamante vicepresidente de economía comandante Wilmar Castro Soteldo aprendiendo de experiencia por lo menos como en Rusia comandante Castro Soteldo es presidente de la comisión rusa venezolana por la parte venezolana y pronto se va a reunir la comisión rusa venezolana ¿dónde? 23 y 24 de noviembre se va a reunir en Rusia la comisión binacional de cooperación y desarrollo de alto nivel entre Rusia y venezolana por la parte venezolana la preside comandante Castro Soteldo vicepresidente de economía ¿verdad? así que hay que ir integrando todos estos elementos al Consejo Federal de Gobierno yo quiero anunciar en el marco del Consejo Federal de Gobierno dos elementos muy importantes y que los gobernadores y las gobernadoras todos presentes tomen nota de estos elementos hay un mecanismo anual de presupuesto ese es un mecanismo muy importante para el desarrollo de proyectos porque es el dinerito para desarrollar proyectos no es para pagar nómina para pagar nómina yo los ayudo bastante bastante a ustedes les conviene que yo esté aquí pues yo sé quien los ayuda ustedes se imaginan aquí un burgués no vuelve a ayudar a ninguna región el que no cuida lo que tiene a pedirse que cuidenme cuidémonos este dinero que voy a firmar y voy a aprobar como presupuesto 2018 es el dinero para proyectos vamos a ver que gobernador o gobernadora va a ser más eficiente en la presentación y desarrollo de los proyectos marco torres será aragua será lara será sucre anzuate que estoy seguro que va a ser quien va de primera monaga yelice yelice subió en votación porcentual y en votación nominal nominal que se llama de verdad yo te digo mi reconocimiento esta es la cuarta reelección cuarta reelección como gobernadora y hay que verle la cara que consigue más votos directos uno por uno y más porcentaje de votos yo pido de verdad un reconocimiento a esta mujer yo quisiera que tú me digas tu fórmula yelice en monaga de verdad como haces tú en la formulación de proyectos porque vas de primera en el tema de los proyectos como haces es importante para compartir la experiencia verdad si bueno presidente saludo muchas gracias de verdad por esta reunión saludamos a los camaradas compatriotas gobernadores que se han incorporado al trabajo creativo productivo por la paz quiero decirle que la experiencia se basa en primer lugar con el trabajo de la comunidad organizada nosotros hemos presentado proyectos vamos a decirlo de manera integral ¿no? proyectos que inclusive ya para el recurso 2018 hay un programa que se llama avanzamos contigo monagas que prevé todo el tema de mantenimiento pero lo hacemos de manera directa con las comunidades ¿por qué? porque bueno si usted se busca un contratista para hacer un proyecto resulta que el 30 el 40 el 50% queda en mano del contratista recursos que nosotros podemos multiplicar en beneficio de las comunidades entonces precisamente ahí está el secreto pues en el desarrollo de una política a través del Consejo Federal de Gobierno que hemos venido desarrollando desde el año 2016 2017 que ha sido muy efectiva para los rendimientos de la eficiencia en el desarrollo de los proyectos que hemos ejecutado a nivel del Estado Monagas y de algunos otros recursos que nos haga otorgado el camarada presidente que esté en pleno desarrollo y bueno en menos de cinco meses presidente con un recurso que usted nos otorgó fuimos capaces de construir un liceo que usted mismo lo entregó hace dos meses y muchos otros proyectos que están en pleno desarrollo en el mes de diciembre estaremos entregando muchísimas gracias de verdad presidente por su apoyo gracias a ustedes por hacer un mensaje de Jorge Rodríguez sobre el diálogo nacional correcto muy bien bueno muchas gracias tenemos presente en el salón por aquí a un periodista español muy conocido en España del programa salvados de antena 3 no es no de la sexta aquí se ve en antena 3 yo lo veo por antena 3 periodista Jordi Evole le damos el saludo y bienvenida mañana tengo entrevista con él en salvado vamos a decirme salvo en salvado deseeme suerte es muy importante lo que ha comentado la gobernadora verdad Tarek muy importante para ir haciendo todos estos recursos convertirlo en realidad sobre todo con un proceso inflacionario inducido criminal tan bárbaro donde nosotros tenemos que ir protegiendo la inversión protegiendo al pueblo la clave de todo este proceso hasta que postuvimos la rienda completo de la guerra económica sobre todo de esta modalidad de esta fase porque la fase del 2014 era esconder los productos de la gente 2015 contrabando la fase de venganza de esta etapa es enloquecer los precios a través de un marcador falso internacional falso falso tenemos que adaptarnos protegernos para vencer entonces toda esta inversión amerita mucha eficiencia en la formulación y presentación del proyecto y como dicen el ojo del amo engorda el ganado el ojo del gobernador o la gobernadora permite que el proyecto se desarrolle es mucho trabajo pero lo que dice Yelice es verdad o sea es la felicidad de uno visualizar una escuela un ambulatorio un liceo un distribuidor una carretera y recibir los recursos pero la felicidad mayor de ver que se está haciendo la cosa que se hace y es inaugurarlo y entregarlo esa es la felicidad de los que gobernamos pues y es la felicidad del pueblo yo le digo a los gobernadores gobernadoras hagámoslo cada vez más eficiente y ayudemos desde aquí ayudemos con asesoría ingeniería para que los proyectos verdaderamente se puedan desarrollar en el consejo federal de gobierno que es creación de la constitución del 99 nunca existió en Venezuela ah Elía Elía es sociólogo y estudioso de nuestra historia de la del comportamiento del poder nunca existió un consejo federal de gobierno nunca existió el co-gobierno entre el poder presidencial los poderes regionales municipales y locales aquí en el consejo federal de gobierno está el poder popular con sus voceros sus dirigentes de base que viven en el barrio en la comunidad están los alcaldes y las alcaldesas gobernadores y gobernadoras todos legítimos electos por el voto popular y el presidente de la república si no existiera tendríamos que crearlo pero existe así que hagámoslo bien bien pero bien eficiente así que yo anuncio la aprobación de la propuesta para el plan 2018 del consejo federal de gobierno los recursos financieros destinados a gobernaciones alcaldías y al poder popular de nuestro país por el orden de un billón setecientos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta millones de bolívares aprobados año 2018 plan consejo federal de gobierno aquí están los recursos esto es solo para proyectos para que empiecen ustedes a afinar 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 gobernadores gobernación le voy a decir lo de las gobernaciones nada más no de los estados verdad bueno amazonas el estado le estamos dando cincuenta y nueve mil novecientos noventa millones de bolívares para la gobernación cuarenta y dos mil setecientos treinta y un millón millones de bolívares miguel leonardo rodríguez no no es concha de ajo viste anzuategui noventa y tres mil ciento ochenta y un millones de bolívares para la gobernación cuarenta y cinco mil setecientos setenta y tres millones de bolívares de proyectos nada más de f6 saben ustedes que ustedes me pueden solicitar a mí a través de este mecanismo para proyectos concretos si ustedes ven un problema resolver no tienen que estar esperando para llaman al vicepresidente llaman a gui me lo presentan y yo saco los recursos donde haya que sacar como siempre hacemos deben saber gobernadores todos están incluidos en este sistema de aprobación permanente de recursos adicionales apure cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y dos millones de bolívares gobernación treinta y ocho mil ciento setenta y ocho millones de bolívares más o menos aragua vino el gobernador de aragua presente tiene dos gobernadores de aragua el vicepresidente ejecutivo y el gobernador electo doble apoyo ventajismo electoral se llama eso aragua ochenta y tres mil ciento cuarenta y cuatro millones de bolívares gobernación cuarenta y dos mil setecientos siete millones de bolívares saben ustedes que el fondo intergubenda ¿cómo es? de complementaridad con fondo de compensación interterritorial eso lo hizo alguien para enredarle la lengua a la gente fondo de compensación interterritorial no es posible cambiar el nombre ¿verdad? está hecho sobre la base de criterios como ya lo han explicado de equilibrar las regiones equilibrarlas desde el punto de vista poblacional territorial social barinaz sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y tres millones de bolívares cuarenta mil setenta y siete millones de bolívares gobernación bolívar ochenta y nueve mil novecientos treinta millones de bolívares cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones gobernación bueno ustedes tienen la CBG allá ya ya asumió la CBG Isidoro bueno para adelante pues mano firme resolución de asuntos y un solo concepto del desarrollo de la Guayana Potencia un solo concepto práctico teórico y práctico porque por lo general siempre ustedes saben hubo la contradicción entre el desarrollo de la CBG y el desarrollo político de la gobernación eso se acaba con usted mayor general justo Noguera usted tiene el mando completo del estado y de la región asúmalo plenamente confío en usted gracias bolívar ya dije el monto carabobo rafael la cava la cava salió un momentico ya lo vamos a saludar pido permiso para salir un momento para acá carabobo ochenta y ocho mil quinientos treinta y seis millones de bolívares gobernación cuarenta y ocho mil cien millones de bolívares coge de cincuenta y un mil cuatrocientos dieciséis millones de bolívares gobernación treinta y cuatro mil trescientos veintinueve millones de bolívares delta amacuro cuarenta y siete mil setecientos veintitrés millones de bolívares treinta y siete mil doscientos ochenta y tres millones gobernación distrito capital cincuenta y cinco mil trescientos veintiocho millones de bolívares jefatura del gobierno distrito capital treinta y ocho mil quinientos setenta millones de bolívares falcón setenta y ocho mil quinientos noventa y tres millones de bolívares bastante plata para el estado gobernación treinta y ocho mil trescientos treinta y nueve víctor clara guarico setenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco millones de bolívares bastante gobernación cuarenta y cuatro mil cincuenta y nueve millones de bolívares esto sería bueno explicarlo ir a la televisión uy explicarlo porque es un fondo que compensa interterritorialmente poblacionalmente el país y como es la fórmula de de cálculo porque en general el presupuesto de la nación debería utilizar estos mismos criterios es para nosotros ir equilibrando el país a nivel general y superando los problemas que tenemos guarico dije ¿verdad? sí Lara la esperanza la esperanza saludo a Rafael la cava aquí están los recursos el fondo de compensación Rafael ¿cómo está el carro de drácula? está dando de qué hablar por lo menos carro de drácula un cafecito ahí el carro de drácula estado Lara llegó la esperanza 85.801 millones de bolívares gobernación 51.985 millones de bolívares Mérida 62.954 millones de bolívares gobernación 32.575 32.575 millones de bolívares Miranda 37.493 millones de bolívares 37.493 millones de bolívares la gobernación 24.511 millones de bolívares algodón con yodo o muy poquito bueno presente proyecto pues el brazo está mira el brazo está como el relevista de ayer de los astros de Houston ¿no vieron el juego? que ganaron en el décimo inning 13 a 12 ¿qué dices tú? Amalio Carreño bueno aquí tiene a Nicolás Maduro que picha duro oíste portuguesa 71.757 millones de bolívares gobernación 41.602 millones de bolívares sucre 72.973 millones de bolívares gobernación 40.181 millones de bolívares Tachira 82.085 millones de bolívares gobernación 37.263 millones de bolívares dura de sonreír Trujillo 66.563 millones por fin me regaló a sonrisa poco pero bueno presente proyecto gobernadora estamos a la orden cuando tiendo mi mano la tiendo con el corazón muy bien en nombre de Cristo así será tenga la seguridad que está aprobado Trujillo 66.563 millones de bolívares gobernación 35.067 millones de bolívares ¿cómo está Trujillo? Fino Trujillo vale tierra de santos y de héroes y de sabios tú lo dices por Rangel Silva y de general en jefe Yaracuy la tierra de la madre reina reina madre María Leónza 60.080 millones de bolívares gobernación 31.091 millones de bolívares Zulia Zulia fíjense en Zulia ¿no? 117.703 millones de bolívares gobernación 37.000 millones apenas eso está mal ¿verdad? estaba mal ese dato corrijo menos mal que corrigieron rápido Zulia gobernación gobernadora encargada al mando 75.593 millones de bolívares correcto y el estado Vargas el estado Vargas 80.254 millones de bolívares para el estado y 37.021 millones de bolívares para la gobernación voy a proceder a firmar y queda aprobado el presupuesto de un billón 753 mil millones de bolívares para el fondo de compensación territorial cumplas y como yo sé que el fin de año siempre es importante así así lo vamos a ver correcto voy a aprobar producto de la recaudación estos son recursos extraordinarios correcto vicepresidente ejecutivo Tarek William Zapp perdón Tarek El Aysami son dos grandes Tarek los dos grandes Tarek con las dos espadas libertarias los dos uno es de origen libanés Tarek William Zapp gran fiscal anticorrupción los felicito desde aquí me voy a reunir con él al salir de esta reunión para revisar el plan anticorrupción y el plan antisedición y Tarek El Aysami de origen sirio sirio-libanes conocí al abuelo de Tarek una vez que fuimos a Sueida un pueblo que queda al oeste de Damasco allá en Siria muchachos que llegaron bueno venezolanos de nacimiento pero de padres árabes Venezuela tiene una gran comunidad libanesa siria palestina así como una gran comunidad italiana de origen italiano española portuguesa y una gran comunidad colombiana en Venezuela viven 5 millones 600 mil colombianos que han salido en los últimos 30 años producto de la guerra de la miseria del hambre en Colombia y bueno han llegado aquí ya tienen nietos bisnietos estos días le dábamos la tarjeta hogares de la patria a una mujer que tiene 30 años en Venezuela ya tiene nietos colombianos y bueno ya se siente venezolana Venezuela es un país que ha acogido y acoge con los brazos abiertos a sus hermanos del mundo se somete a consideración el ciudadano presidente de la república la propuesta de aprobación de recursos extraordinarios para cubrir requerimientos presupuestarios en materia salarial beneficios laborales y gastos de funcionamiento para gobernaciones por el orden de 400 mil millones de bolívares ha aprobado de inmediato 400 mil millones extraordinarios para ir cerrando las cuentas de año y preparándose para el pago de aguinaldos y el pago de beneficios laborales correcto ni un aplauso dan ustedes como que vamos a revertir estos recursos bueno gobernadores no sé si el vicepresidente de economía tiene algún comentario antes de terminar está bien una buena jornada que hemos transmitido en cadena nacional de radio y televisión informando y activando la información permanente para nuestro pueblo para avanzar para avanzar para avanzar para avanzar el consejo federal de gobierno con los nuevos gobernadores para ya arranca el trabajo aquel que no quiera trabajar ya le queda no trabajar todos los que estamos aquí en esta sala esta sala de la federación que lleva el nombre de Ezequiel Zamora estamos para trabajar pronto habrá elecciones municipales yo llamo al pueblo a prepararse para elegir los mejores alcaldes y las mejores alcaldesas para reforzar todo este trabajo del consejo federal de gobierno y para seguir perfeccionando como nos planteamos en la constitución y la constituyente de 1999 seguir perfeccionando el modelo democrático venezolano el poder municipal es un poder muy importante porque es el poder más cerca del pueblo los alcaldes y las alcaldesas ya en este periodo integrados a un plan el plan de la patria nos va a permitir junto a la asamblea nacional constituyente seguir andando los caminos de la construcción de un país que encuentre soluciones a sus problemas la solución a los problemas no se encuentra saboteando guarimbiando absteniéndose tiroteando los sistemas políticos del país la solución a los problemas de nuestro país la vamos a encontrar en un gran esfuerzo común compartido de los venezolanos que pensamos de manera diversa y ese es mi llamado a toda Venezuela 30 de octubre se va el mes número 10 va llegando noviembre el mes número 11 el miércoles primero de noviembre arranca la felicidad navideña porque vamos a despedir los dos últimos meses en parranda en parrandado habrá sorpresa no digo más el miércoles habrá sorpresas muy importantes de lo que va a ser el plan navidades felices vamos a tener navidades parrandeando trabajando y votando así que mi saludo a todo el pueblo venezolano y les digo ha valido la pena toda la lucha de este año de los años que han pasado vale la pena toda la lucha vale la pena todo el trabajo todo el sacrificio todo el esfuerzo a los gobernadores y a las gobernadoras les digo todo mi apoyo todo mi respeto todo mi reconocimiento vamos a trabajar Venezuela merece que el Consejo Federal de Gobierno trabaje y se fortalezca cada día muchas gracias que Dios bendiga a nuestra patria amada amén 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 gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria un saludo